En Holanda, para ver los principales partidos, los cuatro equipos que están peleando por el campeonato. Con este gol en contra, anotado por Schumacher, del Groningen, Feyenoord ganó 1 a 0 y sigue arriba. El centro lo había metido Thomason, el goleador del equipo de Rotterdam. Mientras tanto, PSV le ganó 3-0 al AZ, gol de Kesman a los 25, de Bruggin de penal a los 32. En el segundo tiempo, otra vez Kesman, para el equipo de Heimdofen, que entre semana le ganó 2 a 1 al Parma por el partido de ida de la Copa UEFA. El tercero, en Holanda, es el Ajax, el histórico Ajax, que apenas igualó 1 a 1 con Willen, 2. Siza y puso en ventaja al visitante, para el Ajax, empató Mathisen con este gol en contra. El cuarto en las posiciones en Holanda es el Vitesse, el equipo de Ronald Koeman, el ex brillante zaguero de Barcelona. El RK se le metió 3 de local. Redan el primero a los 11. Van Lohm, el segundo, ya en la etapa complementaria, iban 14. Hace falta un tipo como Koeman en la defensa, evidentemente entran fácilmente. El tercero lo hizo Hohendor. Las posiciones en Holanda, Feyenoord 52. ¡Gracias!